ya, listo entonces, pbd, donde estoy o a mi soy Eres Romero yo para hacer la mayoría de las travesuras necesito hacer ruto, ¿cierto? entonces, ¿cómo cambio? su-ruto y ahí la contraseña que le hayan dado a ruto ¿para quién soy? juami ruto ya, a ver, este cdhome, ¿no? la home, a ver si logró crear el usuario ¿dónde estoy? pbd ah, no, entonces tengo que salir, ¿no? cdhome ls gxp, ahí está, ¿no? está grabado el usuario que estábamos creando ¿no? gxp que uno puede hacer pdl user gxp también, ¿no? así como yo puedo añadir con ad user gxp, también yo lo puedo borrar con usuario borrar con usuario del user, ¿no? listo, ad user otra vez, hay una nueva contraseña un nombre completo Gabriel, ¿no? Gabriel gxp habitación listo, ¿no? y ahí está otra vez gxp bien, entonces ahí veamos sigamos viendo, ¿ya? ls me voy al directorio raíz y voy a seguir viendo ls-l con el resto de directorios inidrd, inem, bachengol, nif nif, nif nif 32, nif 64, nif por 32 son este archivos tipo nif nada más, ¿no? enlaces a otros directorios los más found ¿no? el media media principalmente son este el cd-room los usb ahí deberían estar, ¿no? entonces el s-media tiene dentro de media ¿eh? cd-room cd-room cero ¿no? bueno incluso las ni las laptops ya traen cd-room ¿no? si quieres colocar tienes que comprarte una por lo general usb no va pues no, si no hay que comprarse una una portátil ya está en media mnt también son los montables ¿no? opt a ver aquí ¿no? opt son este ah, esos son los archivos del usuario ya aquí está este opt son aplicaciones del usuario después voy a entrar cd-proc procesos del sistema son esos ya ahí están procesos del sistema pues crypto, device, dismart, console, smdlines, dma, etcétera ¿listo? root es el directorio del usuario raíz ¿de dónde estoy? pwd, entonces ahí ¿no? ya, esos son los directorios del sistema raíz RAM son librerías del sistema justo con sbin, srb, sys usr también son aplicaciones del sistema bar por lo general en bar este tienes los ¿cómo se llama? los registros del sistema archivos de spool por ejemplo cd-bar ¿no existe? ¿dónde estoy? estoy en root entonces cd así ¿no? cd-bar cache, lib, local, log, mail ahí están los mail opt, spool 3b-dobles, etcétera ls-l a ver backups, cache, lib, local, log mail y si se fijan aquí adelantito por ejemplo miren aquí ¿no? en cada fila la primera letra dice d ¿qué significa que es un directorio? aquí la segunda línea la primera letra también dice d directorio lib d local d este aquí dice l link ¿no? un enlace un acceso directo nada más log, director, etcétera si dice el guioncito nada más eso significa que es un archivo el resto de letras más adelante les voy a explicar de qué de qué se trata ¿ya? listo y vamos a entrar a mail ¿no? no hay nada opti cuatro son los archivos de log los accesos por lo general ¿no? ¿dónde estoy? pwd ¿dónde estoy? ah estoy en root me salía root estaba pues en bar así estaba ¿no? en par ls ahí ¿no? log ahí están los archivos log ah ese sí ¿no? entonces este sí es interesante ese log porque ahí está pues este todo lo que por ejemplo en este mensajes este archivo mensajes está todo lo que está pasando en el en el sistema operativo ¿no? entonces así como miren 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 cat les he dicho que es para mostrar el contenido de un archivo por ejemplo ¿no? cat este etc paz wd ¿no? ahí estoy especificando toda la ruta entonces me sale así ¿no? eh muestro eh cat y ahí están los últimos que he creado ¿no? robert romero y gxp como usuarios ¿listo? entonces ¿qué más tengo aquí? mensajes entonces tail solamente me muestra la cola en inglés tail es colita ¿ya? tail me muestra las 10 últimas a ver por ejemplo ¿no? tail etc este paz wd si ¿no? las 10 últimas líneas ¿no? las 10 últimas líneas te muestra el tail aquí aquí ya es así tail espacio etc paz wd y ahí te muestra el final de la historia ¿no? ¿no? ya entonces ese mensajes es interesante pues no lo vamos a poner con cat cat te muestra todo ¿no? solo los ultimitos nomás aquí tail mensajes es decir todo lo que estás haciendo en el en el disco todo lo que estás haciendo en el sistema operativo se está grabando en este archivito tail mensajes entonces vamos a forzar para entonces una buena medida de seguridad es siempre colocar así ¿no? tail menos f tail menos f y miren cómo no ha terminado ¿qué significa? cada vez que ocurra un evento en el sistema se va a actualizar la pantalla con ese tail menos f y si tú quieres ir trabajando puedes agarrar así haces una nueva pestaña y sigues trabajando ¿no? pues por ejemplo aquí quiero colocar un USB ¿dónde está mi USB? díaz díaz lo con díaz lo díaz lo ya a ver aquí tengo un USB entonces lo vamos a colocar aquí está aquí está y aquí no ha pasado nada no lo ha detectado escritorio, descarga, imagen no lo ha detectado es un doblemita eso de trabajar con VirtualBox por eso también quería ya por eso he comprado ya suficiente disco para colocarlo aquí no lo ha detectado pero justamente aquí debería salir aquí debería salir con que se detectó el disco el USB ya entonces Control-C ahí salimos bien y ya sí entonces regresamos al directorio raíz ls-l aquí no ls-l vemos ya ahí está p-u-s-r-bar ¿no? los logs ¿no? este para hacer auditoría ¿no? principalmente ¿no? o sea alguien se conecta al servidor está intentando acceder como como root etcétera ¿no? o por fin ha logrado borrar copiarse el archivo de de contraseñas entonces todos van a salir en par ¿listo? ahí en par mesajes ¿no? entramos otra vez cd-bar cd-log tel mensajes a este r-romero a ver por ejemplo aquí ¿no? este r-romero ¿qué cosa quiere hacer? por ejemplo quiere hacer un cat a etc a ¿cuál era? o a le ha hecho ¿no? entonces aquí debería mostrar aquí ¿no? si no está en algún en un lado por aquí ¿no? ¿qué comandos ha estado haciendo el señor R-romero hay que buscar ¿listo? bien a ver otros comandos entonces ahí ya sabemos ¿no? algunos comanditos como añadir usuarios como listar directorios como mostrar el contenido de un archivo la colita del archivo etc ¿dónde estoy? con pwd o a mí ¿quién soy? ¿no? ¿qué usuario soy? root ¿no es cierto? entonces les vuelvo a repetir que muchas veces por ejemplo en el Fedora no te deja ingresar con root entonces tienes que cambiar a root ¿cómo se hacía? su-root ¿ya? y ahí le colocas con passbwd una contraseña al usuario root ¿ya? para que puedas activar ese ese usuario y ahí después se le coloca ¿qué? passbwd root ¿no? su contraseña listo ¿qué más? a ver entonces estando como super usuario yo puedo hacer lo que mejor me parezca ¿no es cierto? entonces por ejemplo voy a crear una carpeta mkdir ¿no? temp listo ingresar esa carpeta no ls ya sabemos k también cp vamos a copiar ¿ya? el archivo más famoso vamos a copiarlo ¿ya? ¿cuál es el archivo más famoso? el famoso este las contraseñas ¿no? vamos a copiar cp etc passbwd ¿a dónde lo vamos a copiar? a la carpeta que acabo de crear temp ingreso a temp y no se ha logrado copiar ¿eh? está bien entonces vamos a ingresar a etc ¿ya? pues aquí vamos a crear ¿cómo se crea un archivo en blanco? un archivo en blanco se crea con touch ¿ya? touch y este el nombre ¿no? pasos 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 punto txt ¿listo? vamos a crear eso en etc ¿dónde estoy? pwd en etc y ahí digo touch touch es para crear un archivo en blanco ¿no? ¿cómo se va a llamar ese archivo sin contenido? se va a llamar pasos punto txt ya listo ahora ¿qué más vamos a hacer? ese lo vamos a copiar ¿no? ¿a dónde vamos a copiarlo? a temp ¿no? entonces cp passwords punto txt ¿a dónde vamos a hacerlo? a a temp txt ahí está cdpasswords cp ¿no? a ver ahora ojalá que ahora haya hecho no es un directorio ¿cómo que no es un directorio? ¿qué ha hecho? ¿qué ha hecho? pues mkdir temp cd temp ¿le borró? ahí está temp no, no es directorio es ah, sí, algo ha pasado no, algo ha pasado se han modificado sus estructuras a ver temp como r no, no, no no, no aquí ha pasado algo lo he chancado encima ahí, ahí, ahí hay que ponerle este, entonces el esto ¿ya? ahí vamos a colocar mkdir temp 2 ¿ya? entonces vamos a copiar cd etc otro otro password punto txt y ahora sí, ¿no? y ahí está op.txt ya, sino que como lo he grabado así mejor dicho lo he copiado sin crear un nombre entonces ese temp lo he lo he convertido en lo he convertido en este en archivo ¿no? entonces rmt para borrarlo ya no está ¿no? para borrar el el anterior temp rm temp así y si hago rmtemp2 no quiere, ¿no? ¿Te dan cuenta? rmtemp si lo ha borrado, pero si hago rmtemp2 no quiere porque es un directorio, entonces rmdir, cuando vamos a borrar directorios así, rm guión r temp2 ¿ya? ahora si lo hemos borrado, ¿eh? touch, ya les he dicho, ¿no? otra vez, voy a crear mkdir temp creo ese directorio ¿no? temporal touch hola.txt, ¿no? va a crear ese archivo ahí está hola.ls-l ahí está, hola.txt ¿no? el primerito guioncito que significa que es un archivo ahora yo quiero colocarle contenido vamos a utilizar, por ejemplo algún, este gráfico por ahora, ¿ya? porque este, todavía tenemos que hacer yo creo una una, una, una media clase por lo menos de comandos básicos ¿ya? para que se acostumbren a hacer este, ¿no? utilizar este aplicaciones pero ¿por qué? ¿por qué aplicaciones? este en modo texto porque ya les he dicho, ¿no? este ¿qué sucede? que un servidor no va a estar ejecutándose en modo gráfico, ¿no? eso les he dicho, ¿no? pero por ahora vamos a utilizar head it hola.txt no está devotunit0 no se pudo conectar entonces ya nos obligas ¿qué más tiene este? a ver mostrar aplicaciones ¿qué tiene? bueno, aplicaciones hidra ya no interesa ¿no? nano no tiene nano ya fuimos no, no fuimos porque a ver vamos a a ver ¿qué hago? de una vez ¿ya? to, 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 to por ejemplo el B el famoso ¿tiene IMAX? no tiene IMAX el B sí tiene escape dos puntos un saludo ¿tiene IMAX? ¿tiene IMAX? no quiere salir este ¿qué le ha dado? ya este es un un editor en línea de comandos pero estoy tratando de utilizar sus líneas de comandos y no no me está obedeciendo entonces no tiene interfaz gráfica nada ¿no? el B así se llama ahí está el B ahora sí escape dos puntos ¿no? aquí está ah ya ahí, 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 ahí es que el dos puntos ahí está en otra tecla Q por ejemplo ¿no? ya entonces ese editor ahí es ¿no? B listo entonces aquí voy a colocar LS en mi tecla en mi tecla ni siquiera en mi tecla ¿dónde está la tecla Insert? ya vamos a vamos a arreglarlo ya entonces DLS hola.txt entonces para editar así se hace hola.txt ya en mi tecla tengo otro y esto está entonces ahí entonces presiona comienzo a presionar teclas así hasta que hasta que se cambia a insertar entonces hola vamos a colocar por ejemplo lista de nombres Robert Ana Cecilia Paul Juan no sé ¿no? este César ¿no? Milagros etc ¿sí? entonces yo presiono escape la tecla escape después dos puntos en mi caso pues el dos puntos he debido a la ñ ¿no? entonces si quiero grabar será W doble nada más ¿ya? listo ahí está grabo ahora si quiero salir miren lo que hay que hacer ¿ah? miren escape dos puntos Q con Q voy a salir nuevamente un segundito ya por favor un segundito reanudar nuevamente ¿no? entonces tenemos biola ¿no? así biola vamos a editar hola ¿no? biola punto txt listo listo ¿no? entonces presiono ahí está insert ¿no? insert bueno eso también es importante porque en la mayoría de los de los ayudas etcétera se utiliza este el el bi ¿no? entonces para salir de las ayudas etcétera hay que presionar la tecla Q pues ¿ya? entonces eso ¿no? entonces por ejemplo hola este paul otro paul lo vamos a poner ya otro paul entonces aquí vamos a por ejemplo escape dos puntos salir sin grabar así Q y signo de interrogación salir sin grabar ¿no? entonces así cat hola punto txt y ahí podemos ver que no se ha grabado pues el último de nuestros cambios ¿no? entonces otra vez vamos a tratar vamos a editar ¿no? listo este aquí a ver ¿qué cosa podemos? María ah no es que hay que estar en modo insertar María ¿no? entonces esto si lo quiero grabar escape dos puntos B Q ¿no? grabar y salir ¿no? y ahora sí ahí está María listo ahora listo ahora listo ¿no? entonces es lo que hemos aprendido ¿no? la siguiente clase podemos hacer un poco más de comandos porque vamos a necesitarlos ¿qué más? ¿no? por ejemplo aquí locate 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 es para este ubicar archivos linux ¿no? entonces justamente local locate lo que lo que empieza con el nombre hola ¿no? justamente nuestro archivo digamos que no hemos no nos recordamos dónde lo hemos creado ahí está nuestra lista de alumnos nuestras notas entonces vamos a buscarlo no hay ¿dónde estás? pwd a ver otro si no ahí podemos encontrar el find si no ya ahí hay find así desde desde el directorio raíz y un nami ah ya este no lo he encontrado porque si no hola asterisco así podría darme bueno ya find se rayó a que no se raye tanto ya solamente en ¿dónde está? ahí ahí está bueno en de nantes se ha puesto a buscar todito porque le he puesto donde ¿no? he especificado en en el directorio raíz ¿no? entonces comienza a rayarse pero ahora digamos que en algún lado en algún subdirectorio de la carpeta del directorio temp entonces find temp menos nami hola ¿no? entonces ahí te va a decir ahí está ¿no? este ¿qué más? ¿no? entonces eso es para utilizar el entonces eso por lo general se necesita jóvenes se necesita porque por ejemplo para los archivos de configuración ¿no? pero los archivos de configuración por lo general están en etc a ver vamos a vamos a hacer la prueba ¿no? no quiere resolve resolve asterisco ahí está los resolve ahí está ¿no? resolve 2 entonces en etc ¿no? resolve 2 son los que eran los archivos que contienen el dns ya pese a aux entonces ¿qué sucede? ¿no? entonces a ver a todo lo que se está estos son los que se está ejecutando en este todos son estos son los procesos que se ejecutan en este en segundo plano ¿ya? todos estos procesos se están ejecutando en proceso en segundo plano o sea si yo coloco ps nada más ¿no? me salen los más importantes pues yo quiero ps aux ¿no? los auxiliares ¿no? entonces aquí está ¿listo? entonces ahí entonces yo puedo aquí está entonces a ver a ver con calma ya miren entonces yo ya les he dicho ps me va a listar solamente los procesos principales oye esto se está grabando ¿no? sí ¿no? ya entonces ps guión aux los procesos auxiliares ya los procesos auxiliares entonces ¿qué sucede? cada uno tiene un un pit process id ya eso se llama process id un id del proceso entonces yo puedo matar ese proceso ¿no? entonces aquí en la otra carpeta en la otra pestaña en la otra pestaña por ejemplo yo puedo utilizar ¿dónde está el pwd? rromero ahí estoy en rromero entonces voy a crear un archivo ¿no? este holamundo.txt ¿verdad? y ahí voy a hacer así lo siguiente miren voy a hacer lo siguiente bi holamundo.txt ¿no? ya ya sabemos un poquito utilizar ese este comando a ver presten atención este comando ahorita vamos a practicar ¿ya? este comando este para editar ¿no? ya vamos editando unas cositas ¿no? presionamos algunas teclas holamundo ¿no? ya ahí lo dejamos ahí nada más ¿no? entonces fíjense me voy a ir al otro a la a la otra pestaña ¿ya? y aquí hay un comandito bien chistoso bien interesante que se llama grep puedes buscar en un archivo dado ¿ya? por ejemplo ¿no? que cosa hemos creado en temp ¿no? hola cat hola .txt ¿no? y ahí puedo hacer grep pol ¿no? no ¿pero dónde? pues grep pol en hola .txt y ahí está dice que si existe pol pero no me ha dicho en qué en qué línea nada ¿no? eres cortés ya pero ahora entonces ese yo puedo grep pao ¿no? pao listo entonces eso ¿no? pero yo puedo utilizarlo este grep ese búsqueda yo puedo utilizarlo prácticamente con cualquier otro programa con cualquier otro comando por ejemplo psaux ¿dónde está mi pipe? ¿no? yo voy a no botar pip Un segundito Ahí está, aquí está Ya, recordemos que aquí En esta otra pestaña he dejado el B ¿No es cierto? Entonces yo voy a hacer así PSAUX GREP, voy a buscar Dentro de todos esos Voy a buscar el B Y aquí está Hola mundo, ¿eh? Lo he encontrado Dentro del listado del PSAUX ¿No? Yo estoy haciendo Una búsqueda con el PIPE, con esta Raíta vertical Voy a hacer una búsqueda del B Ya, ahí Ahora, 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 ahora Y listo, ¿no? Entonces aquí está Mi, hola mundo ¿Quién lo tiene? El usuario de RROMERO y este es su PIT, ¿no? Su Proceside 12.717 es el Proceside Ya, ya, voy a la otra ventana Terminado, ¿no? Terminado, ¿no? Terminado, Celia, ¿no? ¿Dónde está? Ah, ya, ya, ya Se ha molestado Se ha molestado No, pero bueno, ya No, arriba No Aquí está Terminado, ¿no? ¿Quién lo ha terminado? Lo hemos terminado en el otro terminal Cuando hemos encontrado su Proceside Y le hemos hecho un kill Listo, entonces De paso que hemos buscado Este El comando grep, ¿no? Que hemos visto cómo Cómo trabajar con el grep, ¿no? Entonces, igual, ¿no? De repente alguien está utilizando el PAS BWD ahí Hay que estar chequeando, ¿no? Aunque esos son programas específicos, ¿no? Para estar, este Busmeando la red, ¿no? A ver si alguien está tratando de utilizar Alguien está tratando de hackear O está empezando un hackeo Listo Sudo Ya, en sudo A ver, así Sudo se llama, ¿ya? Entonces, a ver Pero, ¿cómo estoy? Juami Entonces, como les repito, ¿no? S-U-R-Romero No es recomendable estar trabajando con Root, ¿no? Con el usuario Root Con el Con el usuario Todopoderoso ¿Por qué? ¿Por qué no es recomendable? Porque te pueden colocar un troyano En algún esto, ¿no? En alguna web Decirte Oye, mira, ¿no? Entonces, de repente Bueno, serías el colmo, pues, ¿no? Que siendo Administrador de una red Estés recibiendo Estés metiéndote a páginas Extrañas, ¿no? Paginitas de juegos, ¿no? En el servidor de correo No vas a estar metiéndote a paginitas de juegos Porque eso, pues, baja, pues, troyanos Spyware, etcétera, ¿no? Sin querer, queriendo Ahí puedes estar, este Haciendo que el password Este, ¿no? Tus Tus contraseñas, este, ¿no? Se vayan a la red, ¿no? Que alguien lo capture, pues ¿Ya? Entonces Estamos con R-Romero Pero yo Por ejemplo C-D Al raíz MKDIR Aquí, ¿no? Vamos a crear otro directorio MKDIR TEMP3, digamos No se puede crear el directorio TEMP3 ¿Por qué no se puede crear el directorio TEMP3? Porque yo no tengo atributos Para crearlo en el ¿Dónde estoy? En el directorio raíz ¿Ya? Entonces, esto Este comandito Sudo Van a ver Entonces Es para llamar Llamar Yo estoy haciendo mi vida Como R-Romero Pero este comandito Sudo Es para llamarlo Cada vez que Mejor dicho Este Sudo Es para llamarlo Cada vez que Que ¿Cómo se llama esto? Es para llamarlo Es para llamarlo Cada vez que Necesitamos Este Privilegios de Superusuario Entonces, por ejemplo ¿No? Ya, ahí Está bien Estoy en el directorio raíz Entonces hago Sudo Es decir MKDIR Entonces MKDIR TEMP3 Entonces Yo Para ejecutar Este Este comando MKDIR TEMP3 Yo necesito Atributos de Superusuario Entonces Para invocar Al superusuario Hago Sudo Espacio MKDIR TEMP3 Ahí está Entras Password Dice ¿No? Ah Y me dice Que yo no soy Un Sudoer ¿No? Es decir Yo no soy Un administrador Entonces En ETC Debe haber Ya Hay que configurar Ese Sudo Entonces Ya eso Ya entonces Me dice Que yo no soy Un superusuario ¿No? No estoy dentro Del grupo De usuario ¿Ya? Aquí Ya está Comando TAR Bien A ver ¿Qué más? Aquí ya hemos Hecho Entonces Eso hay que Configurar Hay que Colocarlo A ese señor Que esté En Como R Romero Que sea Administrador A ver Terminando Como es Del B Por ejemplo A ver Ah ya Entonces Si necesitamos Ayuda Entonces Vamos a Colocar Aquí Man Sudo General De Sudo Ya Todos los comandos Tienen Puede ser Man LS Man CP Lo que hemos Hecho Man CD Man MK Addir Todos los comandos En este caso Yo quiero hacer Man De Sudo Ya está Entonces Este por ejemplo Esta ayuda Del Sudo Viene con Este Con el editor B pues ¿No? Por eso aquí abajo Dice B H para ayuda O Q Puede salirte ¿No? Q salir ¿No? Pront User Sudo Group Host Pront Role Descripción ¿No? Y así ¿No? Entonces Para salir de aquí Simplemente hago Q ¿Listo? Ya está Comandos Add Users Users ¿No? Al Tap También ¿No? Listo A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí A ver ¿Qué más? Puedo hacer R Medir Ya les he dicho CP También En CHMOD La hacemos La siguiente clase Hasta ahí Jóvenes ¿Alguna duda? Ya Ningún Entonces Ya A ver El viernes Vamos a hacer Un poquito más De 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 Voy a Instalar Voy a Tener Mi nueva Instalación De Fedora De 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 De